a ver si por aquí tengo más suerte creo que se, cazando un zorro o algo, cualquier cosa ¿cuánto? ¿vale? ¿cuánto? ¿cuánto? sí, a ver las cosas están un poco ahora mismo tiquiti dos modos a ver no hay otro top más a ver, es que tiene mucho pin es que tienes mucho pin o sea, a partir de 200 ya es se te escucha bien pero lo que hagas puede puede repercutir mal ¿sabes? en el servidor y entre eso y que el retem está tapocho hoy hoy y ayer tapochito van a estar ahí, fijo ¿sabes? y que lo hará también no hay otro tapocho y que lo hará ¿Hola? ¿Alguien en casa? ¿Nadie? Si no hay nadie en casa, no le molestará esto. No, 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 no. No, 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 no. Voy a proceder a moverme hacia acá. Voy a proceder a moverme hacia acá. Vale, creo que es el caballo, tío. No, 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 no. No. Espero que el servidor... Que Reddeme no esté caído. ¿Por qué como Reddeme esté caído? Ahí no. Craseo. Bueno. Bueno. No. 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 ¡Gracias! ¡Pam, pam! ¿No ha matado un tiro a un guapiti? No es cosa de... Eso es raro, porque el guapiti... Vale. No, no va a funcionar. ¡Qué putada, tío! ¡Aaah! Se... se cayó... re-tem. Vaya. Pues... 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 Vamos viendo. A ver si vuelve. Voy a ver la página oficial de esta gente, a ver si... FFX... FFX... Havre. Hebre. Podía... Hub... Para.. Presente. 02. Donde... Gracias. 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 Teoria ha vuelto. Gracias. 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 A tocar. Me toca borrar el caché, ¿o qué? Hablando de borrar el caché, voy a borrar el caché de FiveBem, tío. ¿Cuántos gigas de caché tengo aquí? Tengo una puta mierda. Este no es. No lo creo. Tampoco caché me genera un problema. Tampoco caché. Tampoco caché. Tampoco caché. Tampoco caché. Tampoco caché. Tampoco caché. a probar así a probar así a ver si cuela tío no me ha colado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego te mandaron a la mierda. No, sí, vete. Eso es un link. Pásamelo por susurro, Cristóbal, por fi. Si tiene que ver con el tema. Ah, es un mapeo. Pues pásamelo por susurro, de todos modos. No tengo nada mejor que ver ahora, la verdad. A ver si puedo hacer algo, tío. ¿What? ¿Y este error cuál es? ¿El 405? Error. O sea, yo sé cuál es el 504, pero ¿el 405? Ahí te lo envié. A ver. ¡Uh! ¡Hostia, qué bonito! El 405 es de Retem. O sea, caída de servidores o algo. A ver. Limpiar la memoria caché. Literalmente acabo de limpiar el caché. Literal. O sea, espérate. Es posible que me esté... Espérate. Sé que no, porque yo lo tengo deshabilitado para... Para Retem. Un peligro eso que flipas. Pero si no, no funciona. Un segundo. Ahora lo pongo. Que es que estoy luchando yo por... El tema de la Windows Defender, ¿lo qué? Eh... Firewall. Sí, no. Hay veces que otorga mucho los juegos. A ver. La verdad. Es que lo tengo puesto para que me notifiques las cosas. Y en teoría tienes habilitado esto. ¡Ojo! ¿Qué? Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Tremenda trucha! Joder, chaval. A ver cuándo sale esto.